Bienvenidos a la U en su casa, a este espacio gran colombiano que conocemos mucho más acerca de esta maravillosa alma mater, la Universidad La Gran Colombia. Quiero invitarlos a que ingresen a www.ugc.edu.co, conozcan los diferentes programas académicos de pregrado, posgrado, las modalidades y toda la oferta educativa que tiene esta maravillosa institución. También quiero enfatizar hoy en arquitectura, justamente esta facultad que ofrece grandes posibilidades a sus estudiantes. Si usted es un joven que está pensando en cursar esta carrera de educación superior, yo puedo hacerlo en la Universidad La Gran Colombia, que es toda una experiencia de vida. Justamente la Facultad de Arquitectura tiene unos recursos y una infraestructura muy importante que ha puesto a disposición de los estudiantes para fortalecer la práctica. Y por eso ha diseñado cuatro laboratorios muy importantes y hoy vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el laboratorio de bioclimática y por eso hemos invitado hoy a César Iván Chávez Izquierdo, quien es el coordinador del laboratorio de bioclimática de la Facultad de Arquitectura. Se ha bienvenido a la U en su casa. Muchas gracias, muy amable. Bueno. Gracias por la invitación. No, a usted, gracias por acompañarnos. Hablemos un poco de este laboratorio y qué importancia tiene. El laboratorio de bioclimática tiene una gran importancia dentro de la Facultad de Arquitectura, ya que es un apoyo académico a los estudiantes, docentes e investigadores en el desarrollo de los proyectos de arquitectura y urbanismo con la aplicación de la bioclimática y la sostenibilidad en cada uno de ellos. Y qué servicios, digamos, presta este laboratorio de bioclimática y qué es de pronto importante para los estudiantes y también enfatizar un poco sobre el aporte que hace también en la universidad. Para los estudiantes es un aporte muy importante. De cara al cambio climático y a la descarbonización, el laboratorio hace aportes de seguimiento a los proyectos de diseño de cada uno de los talleres de la universidad, aporte a algunos investigadores para que logren proyectos sostenibles a nivel de arquitectura y urbanismo específicamente, y más con las metas de la descarbonización 2030-2050, que es a nivel mundial que estamos enfocándonos. Digamos que están siempre a la vanguardia, ¿no? Tratamos de estar siempre a la vanguardia porque esta parte de la bioclimática, el cambio climático nos ha obligado a que tenemos que tomar este tema como no es un tema de moda, sino un tema que es problema a futuro para la arquitectura, ya que el parque construido genera un 40% de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, igual ofrece un consumo de energía de un 40% de la totalidad. ¿Qué temas trabajan aquí en laboratorio? Digamos que son interesantes, que los jóvenes como, que más inclinan. Nosotros partimos desde el inicio del proyecto de diseño, cuando escogen ellos el proyecto, el lote en sí, y el proyecto que van a desarrollar, en darles cuál es el clima del lugar. Esos son los factores ambientales que deben tener en cuenta para el inicio de su proyecto. En el transcurso del desarrollo del proyecto, ellos regresan al laboratorio y se le hacen, a través del laboratorista, hacen evaluaciones de la termicidad, de la calidad del aire, de la iluminación, de diferentes temas variables de la bioclimática, haciendo que propongan estrategias de sostenibilidad, por ejemplo, como recolección de aguas, paneles solares, los cuales los aplican en sus proyectos de una manera muy real, porque hacemos la cuantificación de los consumos de acuerdo a las normativas, a la normativa de construcción sostenible para Bogotá, al urbanismo en este momento que acaba de salir la resolución. Entonces, en base a toda esa normativa, ellos están actualizados para trabajar y desempeñar como arquitectos en el campo laboral. Muy importante eso, para que salgan justamente con las competencias necesarias para ejercer su profesión en el mundo actual. Hablemos de los convenios, hay convenios también interesantes. Sí, tenemos convenios a nivel de universidades, como es el convenio de Eco Barrio La Esmeralda, el cual junto con la Universidad Piloto, con la Secretaría de Ambiente, con el Ministerio de Ambiente de Francia, estamos desarrollando una investigación de haciendo mediciones en el conjunto de la Esmeralda. Otro es Camacol, tenemos convenio con Camacol, con él tenemos lo que es el domo sostenible, que está en Chía, que es una infraestructura de 80 metros cuadrados, que es una vivienda en donde se muestran muchas estrategias de sostenibilidad. Tenemos la unión de universidades con el Ministerio de Ambiente, en el cual estamos aportando algunos conocimientos para el desarrollo de algunos programas que tiene el Ministerio de Ambiente. Muy bien, quiero agradecerle a César Iván Chávez Izquierdo, quien es el coordinador de aquí del Laboratorio de Bioclimática de la Facultad de Arquitectura, que haya estado con nosotros. Muchas gracias. Y vamos a seguir conociendo más de los demás laboratorios de esta facultad. Con mucho gusto. Bueno, seguimos acá. Y continuamos aquí en la O en su casa, hoy conociendo más acerca de esta parte práctica, los laboratorios que forman parte de la Facultad de Arquitectura de la Universidad. Hoy estamos también en el Laboratorio de Fotografía, acompañados por la antropóloga, magistra en Artes Plásticas y Visuales, y también docente de la Universidad de la Gran Colombia, Valentina Gómez Betancur, a quien le doy la bienvenida. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ti. Bueno, profe, cuéntanos un poco acerca del Laboratorio de Fotografía. ¿Dónde está ubicado y digamos en qué consiste? El Laboratorio de Fotografía es un espacio que encontramos en la Facultad de Arquitectura que nos ayuda a articular los procesos de proyección social, también de docencia, además de esto de cualificación docente. Es decir, que nosotros ofrecemos servicio tanto a la comunidad de estudiantes, pero también a nuestros docentes, principalmente para que ellos se perfeccionen mucho en el tema de cómo hacer una buena fotografía, cómo mejorar la fotografía y cómo hacer también que esta imagen fotográfica sea un poco más impactante y mucho más limpia en el momento de producirse. ¿Por qué es tan importante, digamos, que un arquitecto domine ese tema de la fotografía, esa parte técnica, además que tienen el cuarto oscuro, el análogo? Háblanos un poquito de qué aprenden acá. Claro que sí, bueno, es importante para el arquitecto o el estudiante de arquitectura perfeccionarse en el tema de fotografía o tener estas habilidades técnicas, principalmente porque, bueno, primero contribuye a comunicar mejor sus proyectos, es decir, contribuye a este aspecto proyectual de cómo comunicar mucho mejor estos proyectos que están realizando en sus diferentes semestres, ya sea pues estos proyectos que tienen según los núcleos, pero también en el momento de hacer su trabajo de grado, pues esto va a ser fundamental, especialmente para el tema de los paneles de diagramación, además de que no solo tenemos la posibilidad de aprender esa parte técnica de fotografía, sino que de alguna manera también reflexionamos bastante sobre el impacto social que tiene esas imágenes, el impacto y todo el discurso de la parte semiótica que hay detrás de esto. Que además es bien, bien interesante, es un mundo bien lindo el de la fotografía y muy completo, además que miren cómo también se complementa con otras profesiones, que no tiene que ser necesariamente la parte visual o de artes, que la propia tiene una gran experiencia, sino que también el arquitecto necesita dominar esto. ¿Qué servicios presta también el laboratorio de fotografía? Claro que sí, bueno, según lo que me preguntabas ahorita también de los diferentes espacios que tenemos en el laboratorio, tenemos una parte digital, en esta parte digital pues tenemos procesamiento irrevelado digital, prestamos esos servicios pues con los software con los que contamos para hacer el procesamiento digital, pero también tenemos espacios para hacer fotografía con luz controlada, como pueden ver tenemos un fondo infinito, color blanco que está detrás de nosotros y tenemos un fondo infinito color negro para hacer fotografía experimental o un poco más artística o incluso para simular ciertos ambientes cuando hacemos la fotografía de maqueta. En el laboratorio de fotografía análoga tenemos ampliadoras, contamos con ampliadoras y también con diferentes instrumentos y herramientas para hacer el revelado de fotografía análoga. Excelente, bueno profe, por último, ¿qué le aporta también el laboratorio de fotografía al estudiante de arquitectura y también de la maestría en planeación, gestión del hábitat territorial sostenible? Bueno, de esta manera nosotros ayudamos especialmente a los estudiantes, bueno, inicialmente en esa parte técnica de cómo hacer muy bien las fotografías, de cómo se puede iluminar mucho mejor, de cómo también incluso los colores que tengamos en estas fotografías pueden transmitir diferentes emociones o diferentes estados que queramos plantear según obviamente el proyecto, pero además de esto nosotros ofrecemos tutorías personalizadas, tanto grupales como individuales, a estudiantes que estén realizando sus paneles, especialmente en el tema de diagramación, como en la parte de cómo comunicar ese proyecto a través del panel, también cómo mejorar el tema de las formas según corresponde a este proyecto, la tipografía que debe incluir, cómo se puede también transmitir de una manera más clara y precisa a través de lo visual, el mensaje que quieren con cada uno de sus proyectos, obviamente de una manera muy personalizada y dependiendo de sus proyectos. A la profe Valentina Gómez Betancourt, quien es coordinadora del Laboratorio de Fotografía de la Facultad de Arquitectura, gracias por haber estado acá en la U en su Casa. Muchas gracias a ti. Bueno, y a todos ustedes quédense muy pendientes porque vamos a seguir conociendo más acerca de esta maravillosa alma mater y de la Facultad de Arquitectura. Ya regresamos con más de la U en su Casa. Y volvemos aquí a la U en su Casa. Recuerden ingresar a www.ugc.edu.co para que conozcan más sobre los programas académicos que ofrece la Universidad La Gran Colombia. Hoy estamos concentrados en la Facultad de Arquitectura que tiene disponibles recursos e infraestructura para todos los estudiantes para que vivan un poco más de manera práctica en los diferentes laboratorios, un poco más de su carrera profesional. Estamos acompañados del arquitecto Erwin Zambrano Martínez, quien es el coordinador del Laboratorio de Arquitectura en Tierra y Madera de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia. Bienvenido a la U en su Casa. Muchas gracias y me alegra mucho que estén aquí, que conozcamos un poco más del laboratorio. Bueno, cuéntenos un poco acerca de este laboratorio, dónde está ubicado y qué importancia tiene. El laboratorio tiene tres elementos fundamentales. Un elemento, una planta física, son 250 metros cuadrados de construcción ubicados en Chía, en el campus La Santa María. Pero fuera de eso, tiene otro elemento que es el que estamos viendo hoy acá, que se llama la maleta pedagógica. Eso hace parte de la dinámica del laboratorio y de las herramientas que tiene el laboratorio. Entonces, esta maleta pedagógica nos permite estar aquí en la sede de la Candelaria, donde vamos por los salones compartiendo y haciendo experimentación con nuestros estudiantes, profesores e investigadores de la facultad. Muy bien. Bueno, qué importancia tiene, digamos, este laboratorio de manera práctica para todos los estudiantes de arquitectura, qué herramientas les da también para cuando van a ejercer su vida profesional hayan vivido esto primero. Este es un tema muy interesante porque en este momento en Colombia, en facultades o escuelas de arquitectura, la verdad es una herramienta bastante singular. O sea, quiero decir, no se encuentra muy común, no es muy común que en una facultad de arquitectura haya un laboratorio que hable y trabaje sobre técnicas constructivas y técnicas constructivas con materiales naturales y técnicas constructivas con materiales naturales que piensan, reflexionan sobre todo el saber de la ancestralidad y de la arquitectura bernáctea. Digamos, profesor, qué elementos, conocimientos adquieren los estudiantes cuando ingresan al laboratorio, qué temas puntuales se trabajan con ellos. Ahí podríamos hablar de tres elementos fundamentales en el aprendizaje de la arquitectura en términos generales. Uno es la sostenibilidad, la sostenibilidad ambiental en términos de procesos constructivos y la fabricación o elaboración de materiales o elaboración de esa arquitectura con materiales naturales. Ese sería uno. El otro elemento que pudiéramos estar hablando que impacta la malla curricular de la facultad es todo el tema del patrimonio arquitectónico construido en tierra y materiales naturales. Y el tercer elemento que es el más destacado en este laboratorio es todo el tema de experimentación, del manejo actual, de todo el desarrollo de innovación tecnológica con técnicas y materiales naturales como los que trabajamos en el laboratorio. En este laboratorio, profesor, ¿participan en algunos eventos, hacen algunas actividades? Sí. El laboratorio, bueno, lo primero que se hace es impactar la malla curricular. Entonces, los profesores, los docentes, normalmente agendan unas citas grupales de manera que nosotros desde el laboratorio, como le decía, con la maleta pedagógica, vamos a los salones y hacemos una práctica en salón en medio de la clase. Esa es una de las actividades del laboratorio, digamos que cumpliendo con las líneas en términos académicos de la facultad. Hay dos cosas muy importantes que hoy día hacemos al exterior como proyección de la facultad, de la universidad y de este laboratorio. Es una participación en la Feria Internacional del Libro en Bogotá, donde hacemos talleres y esa participación nos permite interactuar con la gente en términos generales, con el que va a la feria. Y el otro elemento que también estamos hoy día trabajando es Expo Estudiantes, que es otra actividad que también organiza Corferias, que es bastante significativo en Bogotá. Muy importante, además que está presente la Facultad de Arquitectura allí en estos eventos que son externos en la universidad, pero que ahí está participando. Importante que los estudiantes conozcan estos elementos, se familiaricen con ellos y vivan también en el Laboratorio de Arquitectura en Tierra y Madera de la Facultad, todas esas herramientas que necesitan para el ejercicio profesional. Al profesor, al arquitecto Erwin Zambrano Martínez, gracias por haber estado con nosotros. No, con mucho gusto, gracias a ustedes también. Bueno, después de conocer más de este interesante laboratorio, vamos a ir a una pequeñita pausa, pero ya regresamos con más de La U en su Casa. Y continuamos aquí en La U en su Casa. Recuerden ingresar a www.ugc.edu.co para que conozcan los distintos programas académicos que ofrece esta maravillosa Alma Mater, la Universidad de la Gran Colombia. Y si los jóvenes que nos están viendo quieren estudiar arquitectura, hoy estamos conociendo de primera mano los laboratorios que ofrece esta facultad, justamente para llevar a la práctica sus conocimientos, para aportarles a ellos en su vida laboral. Estamos acompañados hoy de la arquitecta Jenny Forero, quien es del Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica. La coordinadora, sea bienvenida a La U en su Casa. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, profe Jenny, cuéntanos un poco de este laboratorio. Estuvimos viendo ya en lo que ha pasado el de fotografía, estuvimos también en otro laboratorio. Cuéntanos un poco de este, particularmente qué beneficios tienen. El Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica es un espacio igual que los demás, un espacio de apoyo que básicamente permite el uso de estas tecnologías de sistemas de información geográfica, con la cual los estudiantes pueden realizar análisis de las problemáticas que se evidencian en los diferentes lugares o en un territorio. La importancia, digamos, de esta herramienta es que me permite precisamente hacer esos análisis de una manera mucho más ágil y se utiliza un software especializado. Entonces, día a día se ha visto que el tema del manejo de este software y de estas herramientas se ha vuelto indispensable para los profesionales dentro del mundo globalizado. Claro, ¿por qué? Digamos, ¿por qué es tan importante que ellos aprendan dentro de este laboratorio algunas herramientas que les van a servir, digamos, en el mundo actual? Porque hemos cambiado y el mundo va cambiando justamente y la tecnología los apoya en eso. Sí, precisamente, pues, el trabajar de manera digital ahora todo, el tener información a la mano en tiempo real, el poder acceder a esta información de manera libre desde los diferentes sitios que permiten el tener información geográfica, pues es lo que precisamente si uno como profesional no sabe que esa información está allí, que tú la puedes usar, pues no la vas a trabajar, vas a desaprovechar estas herramientas. ¿Y qué servicios presta este laboratorio, digamos, en qué etapa de la carrera los jóvenes vienen aquí, hacen sus primeros, digamos, prácticas dentro del laboratorio? ¿Qué aprenden acá? En el laboratorio, específicamente para el programa de arquitectura, brinda, digamos, el servicio a lo que sería el área específicamente, digamos, dos áreas, el área de proyecto de arquitectura y de urbanismo y medio ambiente, por las temáticas que se abordan. Pero al abarcar lo que es proyecto de arquitectura, realmente es lo principal dentro de arquitectura, o sea, ese tema de poder hacer los análisis del lugar donde van a generar sus proyectos. Y aquí, pues entonces, tienen unas herramientas con un software, un hardware, que les va a permitir trabajar esos análisis de una manera más ágil. Acceden en el horario de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 8 de la noche, de manera presencial, pero también pueden acceder desde el campus virtual con una atención que se hace sincrónica o asincrónicamente. Para ello, pues también tenemos una laboratorista, que es una profesional que tiene gran experiencia en el uso de estas herramientas y, pues, que brinda esa atención, digamos, casi que personalizada a los estudiantes. Aunque se hacen esas asesorías, aproximadamente de 1.300 asesorías al semestre, se hacen de manera, digamos, grupal o individual, dependiendo de lo que requieran los estudiantes. Muy bien. Profesor, ahorita hablaste de ese software, pero también hay otros equipos. Cuéntanos un poco qué equipos hay acá. Listo. Que son para el uso de los estudiantes. Sí. En el laboratorio, en este momento, contamos con 25 estaciones de trabajo, con software especializado, el Arjis Pro, el Quantum GIS, y software complementario, que es el AutoCAD y el Revit. Tenemos también un plotter, tenemos una pantalla táctil interactiva, y contamos con la última adquisición en este laboratorio, que es una impresora 3D para el trabajo todo, para el trabajo de los diferentes estudiantes, investigadores, profesores, de toda la comunidad académica en general. Muy bien. Bueno, la invitación para que todos los estudiantes o los jóvenes que estén interesados en estudiar arquitectura también puedan hacer de ellos parte de este laboratorio. Bueno, sí, los invito a que visiten nuestro laboratorio, a que estén aquí viendo, no solo cómo trabajar el software a partir de pronto de una asesoría, de una clase, de un curso, sino de manera totalmente autodidacta, porque también tenemos tutoriales y hemos generado mucho material para que cualquier persona que esté interesada pueda trabajarlos. Parte de todo esto que hacemos acá se divulga anualmente en un evento, que es el GIS Day. Se realiza generalmente a final del año, en el mes de noviembre. Y, pues, allí se comparten las experiencias que tienen tanto investigadores como estudiantes en este evento con relación a, pues, el uso de esta tecnología. De igual forma, el convenio. Sí. El convenio que tenemos con la infraestructura de datos espaciales del Distrito Capital, con IDECA, en donde, mancomunadamente, estamos generando proyectos, webinars y talleres, también enfocados al uso de estas tecnologías. Entonces, están, pues, cordialmente invitados a que vengan y visiten el laboratorio y que se apropien de esta tecnología. Claro que sí, que vivan en vivo y en directo, valga la redundancia, pues, entonces, y aprendan directamente todas esas competencias que necesitan para llegar al mercado laboral y que lo puedan hacer en ese laboratorio que está a la disposición de ustedes aquí en la Facultad de Arquitectura. A la profesora Jenny Forero, de Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la U de su Casa. Muchas gracias. Bienvenido siempre acá. Muchas gracias a usted también por recibirnos y a todos ustedes por haberse conectado con nosotros aquí en la U de su Casa. Recuerden ingresar a www.ugc.edu.co una experiencia de vida. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!